En esta vida se debate bien el mar No siempre ganas el que vos imaginás Todo deprime de las ganas de luchar Deberlo más, siempre es uno, ni nada atrás Mira, mira, ay, ay, mira para acá Mira, ay, ay, si quieres jugar Tantas heridas, hoy de hoy sin camisar Doblar la puesta, el recuerdo va más y más y más Mira, ay, ay, mira para acá Mira, ay, ay, te quieres jugar ¡Adiós! ¡Alguien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!